Buen día, congresista. ¿Tiene un voto definido o no apostará por ninguna de las listas? No, no, sí, ya tuve que definir mi voto porque el día de lunes me la pasé pidiéndoles a las dos posibles listas que nos... que hagan explícito, digamos, por lo menos una agenda mínima, ¿no es cierto? La única que me respondió ha sido la lista 1, que ayer dio a conocer justamente algunos puntos sobre los cuales van a basar su gestión. Mira, ninguna de las dos listas es buena, seamos bien francos. Estamos entre una lista mala y una lista peor. Tendría que ir por la mala. ¿Va a ganar el mal menor? El mal menor, sí, pues desafortunadamente es lo que nos ofrecen. Yo hubiera preferido una lista, digamos, de gente sin tachas, ¿no es cierto? A eso me refiero. Yo hubiera preferido a alguien sin tachas, ¿no? Y con una línea, digamos, más clara de búsqueda de la Unión Nacional, ¿no? ¿Qué promete esta lista número 1 con una alianza de fujicerronistas? No es que prometa nada. Han puesto por escrito, ¿no es cierto?, una serie de compromisos, ¿no? Una serie de compromisos para poder buscar legislación, por ejemplo, que enfrente de manera decidida, yo espero con recursos, ¿no?, a la policía, por ejemplo, la delincuencia. Dejémonos de hablar, dejémonos de hacer tonterías como te doy, qué sé yo, armas no letales a los serenados, etc., ¿no? Y enfrentemos el problema de la delincuencia como tiene que enfrentarse, con verdaderos recursos, ¿no? Con 1.350 millones de dólares, por ejemplo, que es lo que se necesita, lo que pide la policía hasta el 2030, ¿no? Algo por el estilo, ¿sí? También, por ejemplo, buscar una respuesta a los problemas que tienen los empresarios de las micro y pequeñas empresas, sobre todo los del sur del Perú, ¿no?, donde hay una realidad muy dura que les pide, por ejemplo, lo han dicho ellos en diversos foros, ¿no?, que tienen voluntad de pago, pero no tienen capacidad de pagar sobre todo las tasas de interés que hoy en día demandan los bancos para el tema de reactiva y cosas por el estilo. Son todas, mira, muy puntuales, no es la gran política, no es una visión, digamos, de cambio del país, pero bueno, es lo que hay. Gracias, congresista.